Hoy es lunes, hoy hay fútbol. ¡Gol! Bueno, de alguna manera el equipo con el que yo jugué ganó 13 a 7, 13 a 8. Al final entré al arco y ahí fue donde pudimos desempatar y subir con la diferencia. Así que creo que entendí la indirecta. En fin, buenísima actividad para terminar un lunes. Mucha buena actividad. Un buen día, volviendo de un cliente, me encuentro con este. Era el auto de mi viejo. Fue el primer auto que pudo comprarse después de la crisis del país este en el que vivimos, Argentina. Y me trajo muchos recuerdos. El dueño me permitió abrir el auto, arrancarlo. No lo filmé porque estaba un poco emocionado. Lo veo, se me cae la baba. Tengo mil recuerdos. Yo a mi papá se lo compré a ese auto después. Obviamente una compra de un padre a hijo que le permitió una facilidad de pago espectacular. Una ayuda muy linda. Gracias. Ahora les voy a mostrar un par de imágenes del auto que la verdad que me encanta verlo. Me encanta verlo escuchado de nuevo, que me han dejado entrar. Nada, sé que por ahí es tonto y es un objeto material, pero trae recuerdos personales que son lindos de tener y de poder atesorarlos como parte de la vida que todos tenemos, que vivimos, que nos formamos, que nacemos y que un día nos vamos. Y solamente quedan los recuerdos, la esencia y el corazón que todos tenemos adentro se formó gracias a las experiencias y vivencias de esas personas que no solo nos dieron la vida, sino que nos dieron mucho de su tiempo. Y eso no tiene precio. Este motor M1.8 es más fuerte, el más grande de su generación. Tiene hasta aire acondicionado. Es un espectáculo este auto. Y la lluvia, este auto y yo hacíamos bastante desastres. Gracias a la atracción trasera. Entre el fútbol y la bicicleta hay que mantener una dieta bastante sana, como para que el ejercicio valga la pena y no sea solamente una pérdida de tiempo, así que... Y. 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 Gracias por ver el video. Bueno, estamos en la montaña, en una sesión pre-boda. El día está espectacular. Hay muchos lugares para hacer imágenes, tomas, etc. Espero que quede lo mejor posible y que salga algo distinto. Gracias.